¿Qué te parece si te enseño ir a la cocina? Enseño ir a la cocina en vez de comer, vengo a hambre ya. Me sorprendo de juicio, y ya no sé qué decir, cambio las cosas del sitio, maneras de vivir, maneras de vivir, voy cruzando el ca... Buenas, mira Cristina, él es Sacha, el jefe de cocina, mi jefe. ¿Tu jefe? Sí. Hola Cristina. Hola Cristina. Encantada. Encantada también. Qué maravilla el Hotel Primera y Sacha. Es muy bonito, es típico que aquí en Austria un hotel así, todo de madera, muy bonito, y estamos en el bosque, mucho verde, fantástico. Tenemos una comida, por supuesto, increíble, muy bueno, fantástico. Porque Sacha, ¿tú cuántos años llevas trabajando aquí? Ahora estoy desde el año 19 aquí. de Canarias y de Andalucía porque estuve en estas dos partes. Yo estoy aquí gracias a él porque él fue el que me dio la mano para venir, el que me ayudó, el que me apoyó, y él es el que me ha enseñado y el que me ha dado baza para que yo pueda aprender un sistema de trabajo totalmente diferente al que yo conocí anteriormente, una gastronomía totalmente nueva, con un idioma totalmente nuevo, porque él es mi puente aquí para comprender muchas cosas que yo no conocía. Somos un equipo muy, muy bueno, ¿sabes? Trabajamos bien juntos y por supuesto a favor de los clientes que están contentos. Porque esto está lleno de Andaluces y regresan porque esto está lleno de Andaluces. Andaluces, ¿trabajando? Sí, claro, tenemos un par de camareras barbas y un feo. Es un poquito de broma, eh. Son gachandoles antiacos, ¿eh? Me dijeron que era buena gente. ¿Pero entre tú y yo? ¿Se porta bien nuestro jerejano o no? Entre nosotros. Vale, bien. No, muy bien. Estoy súper contento con él. Ahora voy a ver yo la nota que le pongo. Las puertas están abiertas. Adelante. no tenemos secretos Igualmente Vamos a la cocina Ana Lucía, adiós Un placer, te quiero